Me mataron a mi hijo, un hombre bueno. Ese es el lamento de la madre del militar. Me mataron a mi hijo, un hombre de trabajo, un hombre que era de su trabajo a su casa. Dejo tres niños huérvanos. La muerte del uniformado se da en momentos en que el gobierno exige bajas cifras en la delincuencia. Aquí se dijo que aquí la cosa estaba muy buena, principalmente en los atracos. Y mire uno, terminando de salir de su trabajo, por no decir de su servicio, mire lo que viene a pasarle. Que agarren a esos delincuentes, que se haga justicia, que paguen por lo que hacen, ofrecien a mi hijo, que paguen por lo que hicieron. El segundo teniente del ejército de la república, que respondía al nombre de Fernando Berigüete, fue ultimado anoche por varios desconocidos momentos en que se dirigía a su casa, luego de realizar un servicio como parte del desfile militar, realizado por el Día de la Independencia Nacional. Él venía de un servicio que se le asignó para el desfile, él venía hacia su casa. ¿Es cierto que había llevado a otros compañeros hasta su casa? No, hasta el centro donde debían de llevar lo que era, a donde él pertenece. Él tenía que entregar a sus soldados donde estaban y su hora de trabajo. Tenía que entregarlo, porque él entregaba los soldados, tenía que cogerlos a su casa. Sobre el caso, la Policía Nacional informó que se amplían las investigaciones y que se han interrogado a varias personas. La Policía Nacional ya ha investigado a más de cinco personas a las cuales ha entrevistado en busca de pistas que nos permitan ubicar y apesar a los autores de este hecho. Los restos del militar, que también laboró para Grupo de Medios Telemicro como camarógrafo, son velados este miércoles en su residencia. Para Telenoticias, Paola Mateo. La Policía Nacional